Una gala espectacular es como se puede resumir lo que pasó en la edición de los premios Billboard 2014 en los que Jennifer López dio la bienvenida al interpretar junto a Pitbull y Claudia Leite el tema del Mundial de Fútbol We Are One. La noche fue aún mejor para Lorde, quien fue premiada como Mejor Artista Revelación y su canción Royal fue considerada Mejor Canción de Rock. El premio a Mejor Álbum de Rock fue para la banda estadounidense Imagine Dragons y su disco Night Visions, mientras que la estatuilla para artista ícono se lo llevó la diva del Bronx, Jennifer López, quien emocionó a todos con su discurso. Uno de los mejores momentos de la noche fue cuando Michael Jackson electrizó al público de los Billboard Music Awards en Las Vegas al resucitar en forma de holograma para interpretar una de las canciones de su último álbum póstumo. Luciendo chaqueta dorada y pantalón rojo, el holograma del rey del pop interpretó Slave to the Rhythm, uno de los ocho temas incluidos en el álbum Escape que salió a la venta la semana pasada en Estados Unidos. La coreografía muy elaborada y en la que participaron varios bailarines retomó todos los movimientos característicos de la estrella, sobre todo su famoso Moonwalk. La actuación de Michael Jackson mantenida en secreto hasta el último momento necesitó un año de trabajo y la colaboración de 104 artistas y técnicos según los organizadores. El cantante y actor Joseph Timberlake ganó los premios de Artista del Año, Artista Masculino, Artista Top Billboard 200, Artista de Radio, Artista de R&B, Álbum Top Billboard 200 y Álbum R&B por The 2020 Experience. A lo largo de la velada, Shakira, Ricky Martin, el grupo One Republic, Katy Perry, Miley Cyrus, Lord y otros también presentaron algunos de sus temas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!